Ante los múltiples accidentes viales con saldo de muertos y heridos que ha ocasionado la vagancia de animales realengos en calles avenidas y carreteras, las autoridades competentes de esta jurisdicción acordaron implementar acciones inmediatas. En una reunión cabezada por el gobernador civil Iván Rivera, donde estuvieron presentes casi todos los alcaldes de los nueve municipios de esta provincia y representante del organismo de seguridad del estado, se socializó el diseño de un plan para detener los accidentes ocasionado por la vacas y caballos de alengos. Causado de los abusos cometidos por la Corporación de Acueductos y Atlantarillados de Puerto Plata, un grupo de ciudadanos piquetearon las oficinas de esta institución en el municipio de Inver. Con impotencia e ira reflejada en sus rostros, los moradores de los distintos sectores de Inver realizaron dicha protesta rechazando tajantemente el aumento de la factura mensual por el ineficiente servicio de agua potable que a duras penas reciben.